Acá estamos con mi papá contándoles un poco de cómo empezó este proyecto de la finca San Miguel y el proyecto de profesor Hach. Cuénteles un poco para usted cuántos años lleva con esta finca, cómo empezó el proyecto. Empezó mirando el potencial que tiene el aguacate acá en Colombia y las tierras tan buenas y aprovechables de San Vicente Ferreros. Quisimos dedicarnos a cultivar aguacate pensando en que a futuro podemos tener un recurso para vivir, para subsistir y además que es una entretención como para ver crecer los árboles. Es un hobby para mí estar con el cuento del aguacate. Entonces, sí, pues básicamente eso empezó como un proyecto familiar. Ya lo fuimos visualizando en el tema de poderlo compartir con una comunidad, con las personas, porque había mucha gente que nos preguntaba y bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo podemos cultivar un arbolito? Entonces decidimos como, bueno, todo lo vamos a registrar en videos y ya pues la verdad ha tenido buena acogida, las personas les ha gustado, nos han preguntado, nos han visto de otros países. Y esto no es solamente un proyecto que se queda en una sola región. Esto también va para trascender fronteras, para afuera. Esto, la idea pues es que este aguacate se dé a conocer en otros continentes. Estamos pues apuntándole a eso. Ya gracias a Dios pues la finca está certificada y poco a poco se van tecnificando un poco los procesos, el aguacate más orgánico, todo lo vamos como proyectando a tener algo más sostenible. Y esta es la historia que apenas está comenzando. Aguacate Haas de Colombia para el mundo. Gracias. Gracias.